Voy, voy, voy… Hoy, voy, voy, voy м Me quede por gasolina bajando de un clandestino Hay un bobote, hay un bobote Te quitaste un teni en la cabaña Y regalate ese psicote Hay un bobote, hay un bobote Que le pagaste una lipo Y dobló con otro tipo Hay un bobote, hay un bobote ¿Y qué es lo que hay? Ya no me ubito ya no me ubito Quité un bocadillo Mushablo Un beboga que te pongan droga y una balanza Que se deprote en dos bolsitas Y tus tragados pa Francia Jocar con Dikrin Faltarle el respeto a Delli Un bebo세 cuando yo introsetarles trae unos tenis Si me quedo civo Y si me encuentran el bichirri Si vienes mi enemiguito Y no la tengo arriba de mí Cuando me robo una tronchita Y no lo sabes ni mover El día que puedo ver Netflix, ese día no se ve cuando te trae el último york, el más chiquito que tu viejo. Le llegaste a tu mujer con uno boss a la revés, se te salió el romo de la caja. Eso sí que es un bobote. Hombre, no sé una trucha y topetase con un bote. Llegó el bobote con una nota loquísima. Pa' pegarme de tu tetera grandísima. Una pinta bacanísima. Y un sazón que pone a las mujeres malas buenísimas. ¿Y el dónde está? Fumando con un guitar. Yo también quiero notarme que me pasen infinitos. Un bobo, un bobote, un bobito. Si me pones lo menos antes que me quedan, quedan los chocos. Hay un bobote. Después que me hice rico, tranquilo, y la gente maquinando que estoy bebiendo los kilos. No me hable de eso. Esto lo juro por mi madre que yo nunca he visto eso. Only, tú carame como me desecató. Y me hago un helicotero pa' frenar los platos. Tocotocotó. Tocotocotó. Y ahí yo le demuestro que me busco más que tal. Que te llevaste tu rubiota y te dejó haciendo cocote. Hay un bobote. Hay un bobote. Si saliste ya compré un romo y te agarraron en el toque. Hay un bobote. Hay un bobote. Compraste una cadena de hierro y pensaste que era un lingote. Hay un bobote. Hay un bobote. Oye, qué bobote. Que tú te llevas una jefa y te quedas haciendo cocote. Pensaste que era una tipa y te salió sin bigote. Gastaste todo tu cuarto, cómpraste pa' deporte. Te cogieron de palomo y te pusieron a coger trote. La tipa estaba hecha. Te dieron una fecha. Se te prendió la mecha. Y te engañaron por sospecha. Palomo. Ay, tú la macate. Te llevaste un maricón y tú pagaste. Bobote, bobote. Ay, tú la mordiste. Tú no sabes el bobo que te metiste en un bote. Hay un bobote. Con los míos no hagan cocote. Si no pones ni uno, tú no vas a beber del bote. Tú eres un lambón, otra es la mía que te anoten. Máximo anotador y líder en coger el bote. Pop, pop, pito y popazo. La loncha está recalado tirando pasos con un vaso. Aló, aló. Con una olla del diablazo. Que tú le hable encima, le derrito un pedazo. Un bobote atracado con un Kito Juan, Kirito Rey. Jocando con una chica y yo tenía la movie en play. Te la jugando dos porque me recuperan. Gasolina por lo tenia en una bomba me graban. Estoy jugando play. 25 llega el cheque. Y la bomba me llegó pero yo tenía mi piqueta. No estoy pa' la caldilla ni siquiera modelo. Solo el sueño de yo que yo vuelva a hacerla y libero un motor. Que no de bobote porque yo estoy en calle no sé usted. Si me freno una patrulla me lo voy a beber de té. Tengo de todos los colores y de la mata pa' prender. Traje como cinco onzas pero vine a pie. Ya bajé, se moví en los monos, le di en su peaje. Préndeme la música de nuevo y no la baje. Mami ven y cuénteme modo gata salvaje. Y tu mascarilla que bobote no la traje. Que se tiró la dirección y te hallaron un bolón. Hay un bobote, hay un bobote. Que caminaste 30 esquinas y se quedó la vacarilla. Hay un bobote, hay un bobote. Que te hallaron afinando y te dieron con el chipote. Hay un bobote, hay un bobote. Y que es lo que hay. Bobote, 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 bobote. Ya no movito. Bobote, 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 bobote. Tomando. A mí la nota no se me encampana. Coño, yo lo que soy es un raputín. Lo juro, que la Wii no la tengo en el casco. quiten el toque de queda para yo no hacerle un motín. Los bobitos de haraca, los bobotes son del alien. Miren el sajo con que te digo mamotea, ese cuello cualquiera te cocotea, ese oro ya gotea, ese oro tiene un baño y dos soteas. Hay un bobote, el coro mío no coge trote, siempre cargo los 500 del bote. Con el experimento pasamos a buscar boke, que no mato a la tipa porque tenía psicote. Bobo, Bobo, Bobito, pregunten si yo vendo, porque me ven bonito. Con la policía en diciembre un conflicto, vamos a amanecer en el estacionamiento todito. Hay un bobote, ya yo sé lo que se mueve, tengo coronavirus porque salen a nueve. Ay, lo dudo que tú te atrevas, me llevo el policía en el toque de queda. Bobote, sí, porque soy abusador, me metieron preso porque me robó una menor. Yo tengo un bobote, bobito y bobazo, venga el teniente y que venga el raso. Bobo, Bobito, Bobote, estoy mandando en lancha y trabajando en bote. Dame banda, no te voy a coger trote. Lo invertí en oro, vaquéame el cocote. Detrás son curry, dedos pa' potes, a chantier menor, eso es un bobote. Vente libre bar y me mangan en un hotel, se me fue la cuagua y me dormí en el tren. En la calle hay un bobote, los cueros se pegan sin que lo note. Y yo como un esbrito y rebote. Tú haciendo cocote, con una mala que le puso un chip, pa' que te gane el bolsillo y te lo explote. Y te levanta el toque, si los monos preguntan por el emoque, dile que ya no la metimos en el viejo como el boke. A tantos kit ya quiere que le rompa el pussy boy, yo que está malo, porque sea loque. Oye, hay un bobo, Bobote, ya nadie quiere trote, la menor y su cote, el menor con su sicote, también la chapeadora que tiene su padrote, que no le pago lipo y na' más le baja bote. No, coja el bobote pa' usted que usted tiene iPhone, si todavía anda a pie, conoce todos los capos y no tiene ni trae, si te pide en la casa, ¿quién va a resolver? MOVOTE, 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 MO